Tendido en la calzada quedó el cuerpo de Cruz Zambrano Castro de 56 años. Según testigos, el hombre fue embestido por una camioneta de color rojo mientras Castro viajaba en su bicicleta a realizar unas compras. Ocurrió la tarde de este viernes en la vía Porto Viejo-Santa Ana, en el sitio Mapasingue. Aquí al frente un carro se volcó y se mataron como cinco personas. Él venía incluso a entregar un producto aquí, unas habas, para que se las llevaran al comercio a Porto Viejo. Según versiones de testigos, a causa del choque, la bicicleta de Zambrano quedó destruida en su parte delantera, mientras que él salió expulsado en el aire cayendo sobre el pavimento, donde quedó sin signos vitales. Él se paró ahí y el carro venía, dice que venía hablando por teléfono, no lo vio, que él se paró, que iba a cruzar y lo chistió. Cuentan además que tras lo ocurrido, el chofer de la camioneta siguió su marcha, pero unos metros más adelante, pero unos metros más adelante se detuvo, donde fue atrapado por el populacho. Al lugar de los hechos, llegaron familiares de Zambrano, quienes protagonizaron escenas de dolor al ver a su ser amado. Agentes de la Comisión de Tránsito también llegaron al lugar para hacer el levantamiento del cadáver y retener el vehículo involucrado. Familiares indicaron que Zambrano era soltero y se dedicaba a la agricultura.